en la ciudad. El exceso de velocidad es la infracción más frecuente en la ciudad de Buenos Aires. A raíz de ese contexto, se amplió la red de monitoreo de cámaras de fotomultas, donde se incorporaron 73 nuevos dispositivos para llegar a un total de 208. Pero, ¿cuáles son los sitios donde se detectan más infracciones por exceso de velocidad? La cámara con más fotomultas en el primer cuatrimestre fue la ubicada en el kilómetro 10, sentido Riachuelo, o en el cruce con la avenida Mosconi. En cuatro meses, se contabilizaron allí poco menos de 40.000 infracciones. La segunda de la lista es la de la autopista Ilía, apenas saliendo de la 9 de julio hacia Provincia, que funciona a la altura de la Villa 31. Otras dos cámaras de la General Paz, que se encuentran entre las 10 más activas, son la instalada en el kilómetro 4,3, sentido Riachuelo, cruce con la avenida Balvin, y la del kilómetro 13,1, sentido Riachuelo, cruce con Santo Tomé. Según el último informe del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, el exceso de velocidad es una de las causas principales de las muertes en accidentes de tránsito, seguida por el cruce de los semáforos en rojo y el consumo de alcohol. El criterio de selección de los lugares para instalar los dispositivos fueron las intersecciones más peligrosas, con mayor riesgo peatonal y mayor circulación de personas, mientras que en los controles de velocidad se eligieron los sitios con mayor cantidad de incidentes graves, los reclamos de los vecinos y las autopistas.